María Redondo, la güerita de Michoacán. Soy María Redondo, soy una de las finalistas. Y le doy una última oportunidad a María. Nunca, pero nunca pensé llegar a esa etapa. Héctor Sáenz me regaló un libro, claro, por mi diabetes. Y ese libro me ha ayudado bastante porque para mí fue como un psicólogo que estuvo ahí platicando conmigo. Por eso le tengo un enorme agradecimiento. Yo tengo diabetes desde los 9 años. Entré al concurso buscando una posibilidad económica para tratarme mejor. Y ahora todo ha girado porque durante el concurso salgo embarazada. Estoy embarazada y eso ahora me llena de vida, me motiva más porque ya nada más no soy yo y mi enfermedad. Ahora estoy luchando por mi bebita y quiero ganar esto porque yo tenga mi tratamiento bien. Mi sueño de ser cantante y ahora decirle a mi bebé, ¿sabes? Tienes una mamá que te tenía en su vientre y que era un poco difícil estar en su concurso, pero no se ve por vencida porque gracias a ti estoy aquí de pie, estoy en este concurso. Soy una troncadera. Dedicado a su familia que la cuida y la guía de Seriña. Ella es María Redondo, la cuerita. Cuando andras los ojos, ya estaré muy lejos. No guardes la carta que te devuelve el muro. Ni siquiera el beso que te dejo como adiós. Abrirás tus ojos que yo adoro con pasión. Seguirás dormido mientras yo me voy. Cuando abrazas los ojos y me quieras abrazar, hallarás el meco que ha quedado en mi lugar. En esta carta, yo te dejo el corazón. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades María Redondo!